Voy a grabar, voy a empezar a grabar, si me he cuidado, hoy tengo grabando para que los, nos falta como esos estudiantes, estudiantes no pueden ir, o ustedes crean que a unir después y puedan, puedan ver lo que están haciendo. Lo otro es que la parte de la organización es medio complicada, porque, o sea, una de las cosas que me mandó el amigo mío, que ustedes tienen que comentar, usted me dio el correo que mandó Martin Lodiker, y él me dice que una de las cosas que le preocupan a ellos es la parte de seguridad, más específicamente, usted se pregunta, ¿será que la gente se va a asustar y no va a someter a esta conferencia porque en Colombia? Entonces, en la propuesta nosotros tenemos que justificar por qué la gente se va a someter a Colombia, si... Ah, sí, ya está escrito, lo que llamamos. Ah, sí, sí. Pero, ¿a la explicación? Ah, entonces, ¿qué argumentos que usted haría? Porque, o sea, ya hemos discutido, pues, antes de que usted enseñó a nosotros, varias cosas, por ejemplo, considerar Cartagena, una alternativa, que se conoce en Jesús. Pero, pero yo creo que esa alternativa es muy buena porque la idea es que ella es la minoría de nosotros, que sea en Cali, particularmente. O sea, lo que pasa es que Cartagena es la... Cartagena es el... A mí lo que no me gusta es que aumenta el número de Cartagena. Uno, porque uno, por uno, no está cerca de todas las familias, todavía es allá a acordar cosas. Y dos, porque los costos de Cartagena son grandísimos. Sí, exactamente, ese es el otro problema, porque en la propuesta, los costos tienen que ser bajos para que la gente vaya. Entonces, costos bajos es... No sé si hay unos cálculos por ahí que al final se los puede compartir. También están ahí. Transporte, todo eso, ¿cuánto fue? Bueno, 22 mil euros al final, si queréis los... Otra cosa, Juan Francisco, es que yo me imagino que Averiana, los directores, ¿verdad? De Averiana y Luis Valle, que estarían involucrados en esto, pues solamente están dispuestos a meter o plata o esfuerzos y se pueden tomarse la fotito con los que vienen, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que lo leo, lo leo, lo leo. Camilo. Camilo. Yo estaba diciendo que la ventaja... Ah, en la Australia me conectó a... ¿Cómo se me conectó a la Australia? ¿Cómo se me lo hicieron? Ah, ¿me resistió? Juan Francisco, que una de las ventajas de hacerlo en Cali, porque esta es ventaja A, es que las universidades nuestras, donde se convirtió a Averiana, pues estarían más dispuestas o a poner plata o a poner esfuerzo. Yo creo que si se hace en otras ciudades, es más difícil. Claro, no, claro, no. O sea, yo, yo, si tenemos estrellas en Cali, en Cali, vea, Cali hacía aclarado, en el último año, un montón de cosas internacionales. Exacto, exacto. No pasa nada, pasa nada. Ya hablaba de lo mejor, pero aquí hay elegante, todos los años que yo creo que es parte del mundo, del mundo, y en el evento, dentro de eventos para que nosotros hacen eventos en la ciudad, eso no, digamos, ese problema de seguridad no existe. Digamos, además, Colombia está clasificada ya en otros niveles, en los países, 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 con la seguridad. Juan Francisco, ¿usted cree que usted parece como tiene el mejor argumento para eso? ¿Usted podría escribirse un párrafo o una página? La propuesta tiene que ser cuatro páginas, y una de esas tiene que ser, una de las partes tiene que ser seguridad. ¿Usted podría escribir los argumentos que está dependiendo ahora? Pues yo subiero una cosa, como Sanimco, que usted ha escribido algo, ¿por qué no lo miramos? Y a ver qué falta, para que no pierda su trabajo. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Y repartamos. Es que le quedé confundido con una cosa, de la Zamorazana que me dijo, de esto, de esto. Ellos están pensando aparte, pensando en nosotros, ¿cómo es? Ah, no, no. ¿También? El lado no fue Mario. ¿Quién fue? ¿Fue Mario? ¿Mario Juan? No, me llegó, me llegó otro lado. Me preguntaron, ¿No le dije? ¿Nosotros seamos reunidos mañana? ¿Enteró? ¿Enteró? Entonces, bueno, es bueno. Ligando a todo. Yo creo que lo mejor es que, lo mejor es que a ellos involucrar, o sea, las propuestas que vienen a nosotros, los que estamos aquí en este momento, y luego, si nos la prueban a involucrar a otras personas, luego ya, sponsors, otras universidades, si quieren poner dinero allí, todo eso. Pero por ahora, de momento, no solamente nosotros. ¿Nosotros eso? ¿Nosotros es el teléfono? ¿No? Sí. Adyuso. Sí, lo mismo Avispa, pues. Sí, sí. Univalle, en Javeriana, por ejemplo, en la parte organizacional, usted, creo que, o sea, en la parte, por ejemplo, va a haber que organizar luego una página web para hacer los pagos, y todo esto, y el departamento que ustedes tienen allá es como mucho más deficiente que en la Javeriana. ¿En la Javeriana? ¿En la Javeriana? ¿En la javeriana? ¿En la página web? Sí, el sitio del evento. Sí. ¿El sitio del evento? ¿En el sitio del evento? Sí. ¿Eso tiene su cambio? Sí. Eso hay que considerar y podría, no sabemos, o no sabemos cómo podemos. O sea, o sea, para el click, ¿coço tenemos un muchacho, ese muchacho, ¿todo con información, ¿no? muy chéveres y trabajamos recursos de la universidad y los pagó y los pagó no, eso es lo mejor con alguien que tenga que sepa hacer eso ponerse a hacer un nuevo no, yo sé, pero usted ¿se acuerdan de la gente? no, yo no conocía yo conocía cuando hicimos que cuando terminó entonces nos toca volver a hacer todo eso o sea lo que pasa es que tiene su foto y es mejor preverlo contratar a alguien que desarrollarlo uno hoy en día hace un muy camello ¿se acuerda que cuando estábamos haciendo lo de CRE había un problema con los bancos para pagar con Paypal? ¿eso ya no? en esa época no había Paypal había un problema era para pagar pues con tarjeta de CRE no había problema eso no pero eso hoy en día está bien fuertísimo fuertísimo porque cuando hicimos el CRE había que hacer mucho más de lo que hicimos ahí pero como yo no tenía aquí los informes del CLE pues no pude decir específicamente entretene los burburos yo si los tengo en alguna parte me voy a buscar y les muestro ya les vamos a compartir las cuentas que nosotros tenemos también que serán las tienes ¿qué más están? ¿cómo vas? todo bien ¿tienen algunas nuevas ideas? tengo ideas pero es mejor que cada alguien esquiva de documento no la encima si no 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 usted ah bueno es un bloqueo ah no no es un bloqueo es que usted oye oh si 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 oye 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 una pregunta una pregunta ¿Podríamos involucrar a la sociedad social de comunicación en el centro? Ahora si el que está bien Jorge, ¿no es la primera pregunta? ¿Que si podríamos involucrar a la sociedad social de comunicación en el centro? Un segundo ¿Alguien está aquí? ¿Que si podríamos involucrar a la sociedad social de comunicación de la sociedad social de comunicación? ¿De qué manera? Uno le puede una una ¿Cómo se llama? Un aval para poder usar para poder decir que avalado por los y no no tiene pero ellos tampoco tienen nada para apoyarnos lo que lo que es un llamado para para y ahí hay que es un anticonciencia y a la sociedad comunitaria es una venta de la sociedad comunitaria de comunicación pues no solo eso sino que tenemos ciertas opciones como que hacen especial a los miembros de la Universidad pero eso hace que en esas universidades podamos hacer una, ¿cómo se llama? una promoción de la Universidad y pues con eso aquí yo entendí que ya son muy baratos bueno, no es tan barato pero, es decir, porque ya hemos metido todos los costes ¿no? ¿me metemos eso o miramos el dinero? si, metemos los costes y luego usted lo dice que no falta bueno, pero yo creo que para terminar con la idea de Jorge si es que va para allá si esto valdría la pena hacerlo en común con el contexto de la Universidad de Computación o no es decir, de pronto va a bajar costes ¿con quién? el Congreso de Colombia de Recomunicación ¿cuál es la idea? excelente idea es más el 2015 va a ser en la Universidad de la Universidad ¿cómo? va a ser la experiencia pero no lo vamos a hacer en el 2015 va a ser la Universidad de los Andes entonces vamos al mismo tiempo y no tenemos que hacerlo como los Andes que no es la idea no sí bueno, pero de todas maneras de todas maneras no se hace computación y la gente se va a ir a consultar con una computación o incluso con una conferencia yo yo no estoy tan seguro no estoy tan seguro que la gente se hace mal una semana es lo que ha dado una semana es casi una casa ¿cuántos días? estamos teniendo 10 días 10 días no, 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 no el efecto siempre ha funcionado no, pero yo creo que sí ¿me escuchan? sí ah, bueno, 10 días 10 días tenemos que tener como 10 días sí, porque son 3 días la conferencia como tal y 5 días tiene un pre-Sommer School ah y bueno, bueno pero la conferencia en 3 días ya no, 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 no 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 no, no no, no perfectamente entonces la idea es que salíamos un domingo un sábado domingo, lunes, martes, miércoles o sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y luego jueves, viernes, sábado la conferencia entonces hasta una semana la grita pero pero ¿quiénes son los asistentes de la ¿estudiantes quieran asistir a cursos fundamentales o o de temas emergentes entonces estudiantes o también puede ser científicos por ejemplo supongamos va a haber un curso en privacidad entonces la gente que quiera aprender tres, cuatro días con talleres y todo eso los que vienen a la conferencia los que vienen a la conferencia como también los locales por ejemplo los locales la escuela usted está llena de locales no hay terrenos solamente los 25 no, pero muchas veces muchas veces Camilo la gente por ejemplo Luis ha ido a a escuelas de verano en España la escuela de verano realmente atrae estudiantes porque muchos instituciones como Enidia por ejemplo tienen plata reservada para estudiantes para que vayan a escuelas de verano la plata está allí ellos solamente tienen que decir dónde ir y ya y la idea es que los costos sean equivalentes o sea que la gente pueda ir a Colombia y haciendo unos costos de pasaje entonces se pague más o menos de por acá o sea lo que el extra que paga por los pasajes es esperar reducirlo por allá en el costo diario es mucho más barato en Colombia entonces entonces es mucho más de sí es un pequeño presupuesto que pero digamos discutiendo de seguridad o no vamos a primero vamos a hablar de seguridad entonces perdón vamos a hablar de seguridad del presupuesto ahora ¿qué prefiere? es mejor de seguridad el presupuesto no es importante para lo de enero si usted puede leer el documento lo puede ya lo comparto ya lo comparto sí lo compartió sí profe se lo compartí en el correo Univalle ah me lo enviaste ya sí lo compartí por Google Drive no 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 ¿por qué no lo comparto? no ¿por qué no lo comparto? si veslo acá lo ponemos acá o sea no 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 ¿en qué computador está? no usted lo comparte con nosotros ¿desde qué computador está? ¿qué computador está con el de de esta cámara de el de Frank el de Frank que es el Frank? ¡Ah! compártemelo con él y como si tengo que hacer una maroma aquí para conmigo exactamente es lo más fácil pero como con el rollo no fue y no lo veo así y sí no pues no pero entonces tenemos que estar conmigo como la cámara está ahí no volvemos abriendo La cámara no va a dar nada. 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 La cámara 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 no va a dar nada. Bueno, independiente, estamos de acuerdo que tú quieras escuchar algo desde muy bien No, eso es cierto No, eso es cierto No, hay una sección Sí, es un problema de estructura Ahí está el correo Sí, entonces So, el primer punto Si el segundo punto Si el primero punto IS No lo que crees que 2007 que el país es unsafe pero que el país no lo más es un mes pienso que el investment y concesivo y sobre todo una multinacional es un indicador de ganar y llamamos un investment en tecnología de un año, de dos años, de un año de 10 años entonces por ejemplo, Rumanía que ganó Rumanía, ¿me escucha por un poquito? Sí señor Rumanía ganó y ellos no mencionaban seguridad para nada, pero es obvio la gente no se preocupa con la seguridad de Rumanía, todo el mundo sabe que Rumanía es relativamente serio pero con países de Latinoamérica como básicamente lo está diciendo allí sí hay ese concern entonces tenemos que buscar la manera de decirlo de una manera positiva La cuestión es que lo que nosotros hablamos de seguridad no es lo mismo que lo que tenemos aquí a través de seguridad ¿sí? ¿sí? o sea el concepto de multinacional que ha progreso de demás no sé qué tan directo se ha propuesto para eso venga yo propongo que hable o hable yo apaguen el micrófono apaguen el micrófono desde allá el otro está apagado apagarse el micrófono ¿cómo se hace? ¿dónde? en la en la allá arriba en la personita para invitar el micrófono apagado la cámara apagada etcétera o prendida ustedes hacen clic sobre eso y se apaga el micrófono ahí lo apagaron muy bien ahora sí Jorge no lo que yo digo es que el párrafo se enfoca mucho en hablar de seguridad a través de la inversión ¿sí? y eso no es el concepto de seguridad que alguien quiere escuchar o al menos desde un punto de vista internacional eso es lo que nosotros entendemos en Colombia como seguridad lo que nos han vendido como seguridad entonces yo creo que el párrafo tiene que ser muchísimo más concreto muchísimo más al punto en particular en esa parte de seguridad me parece que el texto actual está bien pero está un poco vago ¿y tú dices que deberíamos hablar de? por ejemplo ir directamente a los eventos internacionales que se organizan en la ciudad y los que hemos organizado nosotros los visitantes internacionales que van que han ido recientemente es algo quizás mucho más concreto para mostrar listo yo también creo ahora cuando vayan a hablar allá no le olviden poner el micrófono muchachos qué pasó Frank Camilo estamos discutiendo aquí entre nosotros no pues o sea aquí estamos de acuerdo de que lo que está allí o sea a mí personalmente la parte de la inversión sí me parece un indicador y uno lo ve porque cuando uno se ve un documental aquí aparte de que Colombia mejoraba siempre hablan de la inversión extranjera todo eso pero ese solamente uno lo está indicado desde el otro y que le da importar mucho a la gente allá esto que digo un favor que debe estar allí si no está y debía estar si no está incluido también me dicen que está allí entonces sigamos leyendo no 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 pero más arribita está la parte de los points un poquito más arriba ¿entendieron más o menos lo que opinamos de aquí? ¿o no? un segundo o sea concretamente es posible que la estructura del documento vaya a cambiar pero el contenido el contenido está bien es decir esa parte que Jorge dice que no debería hacer parte de seguridad puede que no deba de hacer parte de seguridad pero tiene que ir a algún lado estoy de acuerdo yo me toco yo me toco que entonces yo hubiera preferido que nos hubiéramos a alto nivel la estructura del documento repartir a las dos secciones y que creo que ha sido que ir al detalle al detalle no nos rindan no nos rindan no pero digamos que en un tema hay cosas que no pueden describir independientemente pero este de seguridad si tenemos que discutir entre todos y luego si vamos a salir por algo concreto que alguien lo escriba ya es diferente pero digamos como para mí yo creo que esto es central cómo vamos a defender que coloquia si es safe no no a mí por lo menos faltaría hablar de los visitantes más recientes o los eventos más recientes y eso sería muy difícil y qué visitantes tenemos Juan Francisco usted tiene muchos visitantes por allá nosotros tenemos la gente de el camp yo voy a Peter Van Roy Peter Van Roy ese sería una buena y él lo hace a menudo Peter Van Roy igual que Gerardo allá no a menudo ya en Gatolosana se volvió mejor dicho yo y ellos son conocidos en qué mundo en la parte formal digamos de 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 pero necesitamos demasiado tiempo a esto que nos están diciendo a mí me parece que que estas cosas que están aquí los goles el mundial sub 20 es los líderes aquí no está lo del alianza pero digamos esos no son eventos académicos son eventos grandes que atraen gran cantidad de gente y también podemos mencionar eventos académicos habría que no sé no sé dónde uno encuentra eso pero hay mucho evento académico durante el año en Cali pero aparte de no en el 2013 ese no sé que hace un evento de logística y pero no sé pero fue internacional si todos los años de gente la sin empleada se va a hacer efectos de ese negocio con el red no yo estoy aquí pero entonces yo sigo siguiendo todas las discusiones y si ahí ya 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 bueno sería posible tener eh ¿convertir usted podría mandar una lista de esos eventos que son fundamentales de esos eventos académicos internacionales? Pues tendría que ver dónde las cúlulas no tengo ni no sé bien no sé eso no hay que hacer una búsqueda ah bueno sería muy bueno pero de pronto de pronto si uno se va se va y busca qué tal encuentra sorpresa sorpresa si yo creo que un ejemplo con tres ejemplos es un ejemplo es un ejemplo recientemente la Profe, ¿se acuerda cuando los profes Mario Patricio organizaron, no te puede ser un buen ejemplo, porque ellos organizaron en el 2010. La CNEM, sí, 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 en el 2010. Cuando yo hablo, yo hablo, pero no me... Ah, ya, ya me... Antes lo que pasa es que me llegaba. Antes lo que pasa es que me llegaba. Antes lo que pasa es que me llegaba. Vamos a invitar a Jorge. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema que sea. Sí, de dónde puede salir. ¿Cómo...? No, tiene solamente la... No hay problema. No hay problema. No hay problema. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hubo tutoriales, digo, como son, serían largos, de varios días, no. Sí, sí, hubo tutoriales. Pero no, pero de varios días. Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, de varios días, pero no es el más grande que es el de cuatro o seis horas. Dos horas cada día. Ah, entonces, sí, no, 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 no. Porque cinco días, no, 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 no. de producir los libros de los libros y el CD de Memorias del Evento y realizar el programa del evento ¿qué de todo eso nos puede hacer a nosotros en esta organización y qué no? eso sí necesitamos utilizarlo sí, sí nos toca hacerlo ¿todo? los libros de los libros de los libros y Memorias del Evento también pues ya sabemos en dónde se publica que es el Lecture Notes ¿pero nosotros tenemos que pegarle la información a todo ello? sí ¿o I? ¿no hay algún método para hacer eso? no, no, no generalmente el equipo de la gente es con el el comité si es necesario ¿cierto? ¿cierto? todo esto sirve para decirlo para el comité un comité de realización encargado de la logística para el evento dependencias del sitio del evento y de la coordinación de los estudiantes que trabajaron solo con la que iba a pasar desde el primer día que estaba aquí hasta el que se iba al último de ese evento esa logística incluye llevarlo a los hoteles hotel salones de los eventos salones de las conferencias la logística de eso incluye incluye el frijero el frijero de la logística un comité bueno sí un comité pequeñito pequeñito lo que pasa es que no hay que hacer tantas cosas pero otra inauguración imagino que si alguna alguna algún show de teatro de salsa o de salsa exacto fiesta o no fiesta del clay una fiesta para todos asistentes no eso no eso pero si pero Juan Francisco si la si la ¿cómo se llama? la cena de inauguración la recepción y la cena sí toca definir qué pero eso lo hace un comité que está encargado de eso un comité de enlaces ¿cómo hacemos para que lleguen las 100 personas que están pensando en el enlace entonces está encargado de eventos plegables videos afilios imágenes tarjetas de invitación yo que sé del enlace con las redes de redes de redes de televisión internet y del enlace de legales importantes aquí obviamente llegan llegan 25 personas muchas eran estudiantes no sé cuál es el público pero hay que trabajar para hacer que vengan por ejemplo todos antes de doctorado en computación en colonia de león pero deberían de querer así se ha doctorado en el año se ha doctorado en el año eso es algo que tenemos que ver ahora por tema de león así sea teorítica tener un link en la vida real hace que más gente no quiera venir sí importante el comité también comité de hecho y asistencia operativa encargada de todas compras pagos reservas informes de institución y externa transporte inicia de viaje de educación patrocinio restante todo lo que tiene que ver con manejar los recursos financieros y darle cuentas al que es complicado pero pues de hecho yo no sé si hay hay que darle alguna plata por organizar el evento pero hay que preguntar al click hay que darle ese se le dan en becas de pero aún así en becas de instituciones en becas de cosas que son más 5 mil dólares pues le pregunto a mi amigo mi contante y ahora viene el informe financiero el informe financiero que viene a gastos desde el 2% la promoción y organización o sea ya empezamos a gastar plata con esa reunión de cuentas en tiempo de nuestra cuenta gastos realizados en la promoción y organización de la organización esa plata la puso una madriana casi toda una plata antes de recogerla gastos realizados por la organización de España y gastos realizados por el pago o sea éramos tres y aunque la gran gana se ha presentado la bota que fue la que pula que un 100 millones de pesos las otras también gastaron por ejemplo cuando el parque puso un endero a su disposición pero para organizar los elementos que iban a estar metidos al parque entonces lo bueno de contar que esta vez era parecida es que la jaberiana puede poner antes de recoger el no sé si está de base la si yo ya metí al rector a ver qué opinaba de esto y me dijo hágale entonces pues hágale quiere decir que tienen que poner plata recogimos 15 millones de licencia en total recibimos 60 millones por inscripciones para 200 y nos gastamos 200 o sea que perdamos 40 y nos lo repartimos a las 20 y nos lo repartimos este es el informe global global no sé si quieren ver algo realmente no no la universidad la de Paco 11 el parque el Paco 9 y la de la Paco 3 no 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 lo mide así para equilibrar para equilibrar las perdas como la Mariana había puesto tanto entonces solo le tocaba porque ya quedaba 40 divinas daba como las Mariana solo le faltaba un parque al parque y a ahí está como la división de costos de las cosas ¿cierto? más adelante no más adelante pero se lo muestro bueno en todo caso esa parte de la organización yo creo que hay que incluirla o no como lo vamos a organizar en el documento eso es muy importante o sea mencionar en los comités que empezamos a organizar no es que si usted sabe en el sí parece una preocupación de ello pero el último punto es que realmente puede decir el local con mientras el local como está orientado un puesto de respeto de las personas que no es las personas que no es pero es lo que digamos lo que es que no es si yo le dije a ellos no es nada que eso es lo que tengo de sí eso está bien eso está bien casos de viaje material de enseñanza en B yo no sé yo no sé yo no sé bien eso son o sea que nos gastamos nos gastamos nos gastamos nos gastamos por la gente que nos nos ayudando a hacer todo 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 gastos de viaje y manutención que son por supuesto o sea material de enseñanza no sé qué es becas arrendamientos ¿qué se hemos arrendado? pues tuvimos que por ejemplo arrendar una carga para poder tenerlo seguro aún si no si no si no si no si no si no y me imagino que arrendar una carga de sonido de una suerte para que no sea una carga ¿sí? publicidad pues la publicidad o la publicidad que producir los materiales y me imagino que también son legables o afiches y me imagino que también está incluido de pronto algunos viajes que se han en las universidades de promocionar esto ¿no me acuerdo? transporte urbano que se le pagó al señor para recorrer a la gente a la rueda y llevar a la rueda a la rueda representaciones representaciones no sé ah no sé pero digamos todos los 20 25 de ley me imagino que ahí están lo que costaban los shows o las fiestas o todos los eventos un artista aquí no cuesta ¿no? pasajes aéreos pues todo lo que costó traer la gente aquí ¿quién paga las personas que vienen y que ellos dicen los paga la organización no nosotros ¿ah? ¿ah? nosotros sí o sea la organización sí eso 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 hay que contar lo que vamos a tener a ver si ahí está en el documento que les he compartido ya lo vemos ya lo vemos ya lo vemos está algo que tenga que ver con correo carros las cosas que hay que enviar a la propaganda hay que enviarlo por cable correo está el teléfono hay que un celular o dos o tres celulares trabajando con la gente fotocopias hoy en día no es tanto pero es esto esos son los gastos que ganan el dibujo nosotros nosotros le imprimos ¿cuál es el placer? nosotros le imprimos con los teléfonos le imprimos 98 mil dólares nosotros no imprimos ni teléfonos tres veces cuando se queda porque estamos a gastar los 30 mil ¿qué es un gastamiento? es que ustedes me pusieron aquí una de estas nos estamos contando un cuento nos estamos contando los tutoriales que eran como 15 ¿qué arrendamiento? 10 más arrendamientos son cosas como los equipos eso los equipos la carpa la carpa o sea no mesas mesas para poder traer a la gente de la gente o o incluye si el sitio del evento el evento por los alobios los alobios de arrendamiento aquí aquí están viendo si usted comandó no tiene que acomodar un poquito más ¿tengo que qué? ¿que qué? acomodar un poquito más vemos solamente una parte vemos la primera no tranquilo yo traigo musgado me quedo al pelo serio póngalo ahí está Francisco usted lo puede aumentar un poquito de tamaño aumentarlo claro con control más por favor eso un poquito más eso ahí perfecto ahí sí señor bueno entonces me ha llegado Camilo un minutico más que traer a la cama bueno 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 si pues usted luego tiene un ciego bueno mientras tanto yo le voy a especificar entonces los tutoriales o sea hay seis invited speakers básicamente la diferencia entre los de forma es que suponemos que van a estar 10 días los invited speakers van a estar menos ¿cuántos? 5 días entonces ahí están los precios bueno entonces ¿estás suponiendo que los de la sección valen 1500 de euros? sí este es el precio promedio de 1200 no vayas coger el precio no consigue eso no 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 son euros ¿sás? sí sí yo sé que son euros son euros bueno la otra la otra es los gastos lo que más merece es INRIA cuando uno va a Colombia INRIA tiene una lista para ir para Colombia dan 110 euros diarios ¿cómo? ¿cuántos euros diarios? 110 euros diarios 110 euros diarios da INRIA para ir a Colombia si si vas para digamos Japón te da 150 si vas a París 120 así tiene una lista de precios entonces este es 40 estos son 40 de 10 días de cada uno sí sería de cada uno multiplicado por 150 euros diarios eso mismo eso inclina el hotel más los gastos diarios bueno es decir asumimos que puedes asumir que es 120 el hotel y yo creo que en Italia está bien 100 euros está bien en Italia o no 120 euros eso y 30 euros de gastos comidas pasajes está por encima en realidad es que está por encima ¿no? ya está bien ¿cómo? yo creo que está bien bueno oye o sea ayer en el radio una noche de hotel 200 mil 180 imagino que las había nada especial pero por ahí exacto bueno lo mismo para el hotel Mike es que es lo mismo pero menos días los participantes asumimos un promedio que lo vamos a discutir ahora de ¿cuántas personas? 50 50 50 personas a ver el número del artículo es 25 y entonces estamos calculando 50 peor caso pero después te voy a que con un poquito más pero no entiendo ¿por qué no cuestan? porque estamos asumiendo que ahorita hay que darle el bubo los refrigerios y todo eso es muy poquito ¿cuántas asumimos diario? 10 euros y pusimos también que les damos el almuerzo exacto el almuerzo de lunes a viernes a viernes de no de ah sí porque es incluyendo eso me descubro o sea o sea 10 días no 8 días bueno pero eso sí está muy colectivo porque no todos los participantes van a hacer pero calculamos 10 euros por cada persona 10 euros por día por día sí señor 8 días 5 de la sábado y 3 de la conferencia exacto y con esos 10 euros esperamos a darles dos refrigerios sí señor sí estamos asumiendo eso ¿qué opinas? 10 euros dos refrigerios ¿qué es? ¿un almuerzo en la caballena vale cuánto? 5 mil no hay que arreglar el almuerzo de los cintos o sea los invitados no les dicen 12 mil dice Camilo 12 mil más algo así como 20 no está bien está bien pero está suponiendo que no le cuesta nada más entonces si usted les va a dar algún maletín a la llegada que diga ah no si está incluido luego no cuesta cuesta está después está después los maletines y todos están después bueno 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 está ya eh dinner 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 ¿qué sigue luego? dinner dinner esa es la la esa es la la comida luego llevamos a no sé el arca de las rachas de Monás el arca el arca el arca no es 40 euros eso entonces 40 euros por almuerzo que está muy bien me parece no muy bien sí demasiado bien bueno comida pero esa comida va a incluir algún licor o alguna cosa sangría es que con 40 euros usted puede incluir lo que sea no 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 a ver 40 euros 40 euros no yo cuando cuando salgo si incluye si incluye una copa de vino pero en un restaurante bueno de Cali Solar por personas que estábamos en 80 mil sin el vino no yo creo que con eso se puede bueno sí bueno eh pero no está incluyendo en cuanto vale el ciclo no se puede que el ciclo le va a cobrar el ciclo la idea es como llamar al restaurante y preservar varias mesas de cuenta ok porque pagaron en advance ok es un menú de grupo transporte esta cuenta fue hecha muy por encima que ponga el clic encima de 400 ah que si pones el pulsor encima de 400 te muestra la explicación encima de qué el 400 de convivimiento estamos asumiendo que uno debe costar menos que los taxis individuales asumimos que cada persona transportara en taxi de norte a sur de norte a sur entonces es el xáculo por encima que hicimos pero 8 8 8 por qué 8 días por 50 o sea 8 días por 50 participantes por el costo del transporte ah es que tiene razón porque es ida y vuelta pues rayo lo calculamos con ida y vuelta el costo es cuánto el costo está debajo nada derecho 15 euros 30 mil pesos ida y vuelta es exactamente la intervención 35 ¿cuánto vale como 13 mil pesos? ¿quién te necesita el cálculo? ¿quién te necesita el cálculo? el cálculo? a ser el mismo taxi pero luego vamos a contratar un bus o algo así o sea ¿la cuarta superior? ¿quién sí? sí ¿qué hizo cuando le dije nada? no le está bien escuchando no le voy a hablar pero está moviendo el mouse ¿no? yo le he ¿qué? ¡oh! ¿alguien se pudo con el cálculo o con el cálculo espérate espérate ¿con Francisco? salí porque salí porque salí con el cálculo nervioso ¿ya volvió? bueno a Chile no hay problema lo importante es responderle bueno mi hija chao chao aló aló ¿me entendiste la cuenta de la transporte? sí 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 pero esas 50 personas ¿los 6 invitados? no 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 pero los invitados tienen la manutención está el transporte ¿ah sí? ah sí tiene razón tienen toda la razón sí o sea los invitados los 50 euros tienen que transportar sí sí eso es lo que hay en día el transporte no pues la idea es que como para como para fortalecer la seguridad sería bueno disponer de un bus o de unas busletas que lo lleven de busletas allá o no pues la idea es que al menos del hotel habrán unos hoteles que se llaman hoteles de la conferencia que tiene precios y disponiente de algunos transportes sociales ¿no? contratamos un petroncal el mío me llamamos todo un petroncal bien bien sí bueno la recreación la recreación esa es la idea es un evento ¿cómo se llama el evento delirio delirio al final de cada mes hay que saber con la fecha ojo entonces eso nos costaría 30 euros por 50 personas ¿estás seguro que el libro cuesta más o menos unos 120 mil pesos por eso 30 euros no, no, no yo sé yo sé lo que pasa es que tengo entendido que ellos hacen show privados por ejemplo los bomberos van allá yo tengo el libro bueno tenía el libro del frente cuando iba con mis papás pero ellos hacen ellos hacen shows para por ejemplo para los bomberos y el precio es como de 50 mil pesos por persona más o menos es un show muy corto o sea no es como el delirio normal que va como hasta las 3 de la mañana pero pero ¿de cuánto vamos a subirlo entonces en caso de que lo ponemos en 50 o qué cuando es esto pues yo creo bueno muchachos hay un 30 por favor puede poner 50 con mucho ya listo ya listo porque allá hay que llevarlo también ah cierto también no hay que tener cuenta que hay que llevarlos allá entonces bueno pues lo último es lo que ustedes con lo de el maletincito el taberito la bolita de café estamos asumiendo 20 euros en el pero se los presta porque hace un circo para todos eso se puede poner desde el de la que le va a dar bueno ahí hay para anotar más si ustedes quieren ahí abajito yo hice el expression para que se pueda anotar más y se sigue sumando al total abajo y ahí está el total pero ¿qué nos faltó? no sé lo que les dije es que tienen publicidad de publicidad no faltó y cosas que nos faltaban en la publicidad ¿cómo? bueno no faltó lo de publicidad ¿y podemos poner publicidad? publicidad y nos faltó también lo de la web o sea ¿quién hace la página? eso está eso está publicidad el software el software que es logística y logística nos falta la logística se lo dicen en todo sentido por lo que yo creo que algo yo creo que no nos falta ¿no? pues que lo logístico tiene tantas cosas pero se puede tomar a partir de lo que costó el explain de ajustarnos digamos costar un poco menos no, bueno siento que esto es para no, no, no es como para que tenemos que a un lado de mi red es un indicativo al director yo ya leía 35 y eso pero sí no, pero si lo que recibíamos por más contara con 20 con el gasto de Juan Francisco señor señor estamos planeando o sea recibimos de vuelta inscripciones 25 por estamos pensando por algo así como 500 no podemos mucho porque no es bueno poder cobrar mucho pero eso es bastante pero creo que 500 euros por pesos creo que ese 500 lo sacamos porque creo que no otras personas cobraron eso no, no estaba con la romana y ahí creo que cobraban ¿cuánto cobraron la romana? yo cobraría menos bueno eso es demasiado demasiado así que gente aquí que venga con el precio los extranjeros están acostumbrados a pagar eso o sea los 25 a 5 van a pagar eso sí pero los locales pero los locales no, pues tiene el otro problema es que gente está acostumbrada para 500 de este pero los pasajes no son tan caros perdóneme ¿hay que pagarle algo al hecho de computadores hay o no? no, no si es la 50 aló no pues depende que a mí se decía que ya ahora la gente no da no da memoria no da el libro no, no pero hay que pagar el volumen sí, pero no sé cuánto cuesta la verdad bueno, pero hay que ponerlo hay que dejar pago el DNS DNS jógalo, jógalo 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 aquí no está presupuestado para nada el sitio web ni la persona que lo maneje ni el software para crear para todo la otra pregunta la otra pregunta es si hay hay que pagarle algo pero sí tenemos que bajarlo aquí porque aquí la gente está pagando ya los de aquí aparte se está pagando un pasaje carísimo o sea 1200 euros 2500 ya no están acostumados para gastar incluso los pasajes a Jampol entonces no es más barato te conoces como los más caros que hay pues que no puede en la historia ¿puedes te contar un tímido? ¿un tímido? bueno, Francisco póngase ahí lo de esas cosas que faltan y todavía no les ponemos números ¿sabes? profe, con respecto al costo esta misma conferencia este año cuesta entre 450 y 550 euros sin incluir el Summer School sí, pero hay que pagar esto sí, yo creo que nosotros tenemos por hablar de los locales menos incluso dependiendo en el sponsorship que tengamos lo que es definir local Latinoamérica local principalmente Colombia y podría experimentar otros países pero si digamos si la conferencia lo que está haciendo es hablar de los países en día de desarrollo pues los estudiantes que entran de los países en día de desarrollo y en cuanto sí o sea países personas de países de desarrollo deberían pagar menos de gratis pero se depende de las abelgañas los universitarios están dispuestos a pagar el excedente no, yo creo que en la misma organización nosotros estipulamos esto la gente de Colombia paga 100 en euros pues no me hagas claro si no hay gente de levantarse el dinero ¿qué plan tiene? yo creo que hay gente que paga por esas conferencias de tres días como 200 y 500 y 500 no sé si ustedes son los caracteres también de conferencia de electrónica en Poparia en los 100 y 500 y 500 y 500 y 500 y 500 ¿qué hacemos con la local? Pregunta las dos semanas o solamente la si pues solamente a la conferencia ah si bueno ya vamos a ver el final lo que pasa es que no vengan los restantes que estamos buscando porque entonces ¿para quién la hacemos para el a 8? en el summer school donde yo estuve había cursos o sea sí había bastante gente en general pero había cursos donde éramos 10 mejor dicho si no hay nosotros tenemos que ir nuestros estudiantes de la javallana y no hay las personas que tienen que ir obligatoriamente es parte de la tarea no que vayan no es problema ¿pagan? no yo quisiera que no pagaran pero de eso sí es esa es la otra cosa que si uno quiere que que tengamos por lo menos los estudiantes de la javallana es que ellos no paguen por por la logística o cosas de estilo en todo caso nosotros estamos considerando en todo caso Juan Francisco nosotros estamos considerando solamente en la gente que vamos a tener el registro de 25 personas los 25 que de la conferencia es el cálculo que hicimos es el cálculo que hicimos o sea que eso está bien en principio o sea eso ya está incluido en el cálculo básicamente nosotros estamos haciendo que los locales no van a pagar y además de eso o sea que no van a pagar pero que si no van a pagar todos a los 50 le van a costar solo 25 van a pagar y los locales pues sí que hay la conferencia pero no les va a ayudar el juez leyes de daño digamos podemos considerar que los locales no pagan así después cobran 100 mil pesos y además pensemos el registro o sea nosotros que nos transportamos que vemos todo esto hacemos que bueno bueno muchas gracias tengo otra cosa que me gustaría oiga Juan Francisco escribale ahí los ítems que nos faltan después le echamos números a eso con la web todo lo que es el software publicidad lo mismo ahí están perfecto listo ahí le vamos a ¿nos repartimos tareas? ¿o qué lo hacemos nosotros? repartársela ya repartársela ya bueno mandándole algo a Jorge Juan Francisco ¿cuál es que se nos va a mandar una lista ¿no? ¿señor? ¿señor? una lista de los anuncios que se mencionó que ahora tenemos para la propuesta voy a oiga Juan Francisco mándeme mándeme ese informe final del play ah sí, claro pero está por la parte de los comunitaires con los comunitaires más perfectamente un amor dijo de cali es buena no 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 esta pelada tan querida y tan eficiente todavía está en un lugar y la que nos ayudó con esto ¿sandra? no me acuerdo cómo se llamaba ¿cuál? ¿elicenio? yo no sé si sería eficiente pero simpática antes no es Sandra porque Sandra es muy simpática quien nos ayudó era la misma que ayudaba con la revista esta de Univalle ah, holguita holguita la lavajita muy querida y muy eficiente no, ya no está está en Chile ¿Sandra no está encargado de esas cosas y cosas? ¿Cuál Sandra? ¿Sandra cuál es el apellido de ella? ¿Ah? ¿Toro? No, Sandra, ¿cuál era Toro? ¿Tienen estas relaciones internacionales y todo eso? Sí, están relaciones internacionales maravilloso Ok, entonces ¿Cómo? Ya le envié el informe ¿Cómo? Ya le envié el informe y nos sigue contando Bueno Tengo que apagar aquí porque ya se va Gracias, Juan Francisco Hasta luego Esta reunión en todo caso quedó grabada por si acaso algo le olvida Bueno Bueno